Cuando mi padre se iba a trabajar, le agarraba su guitarra y la usaba de tamboril y grababa cosas. Teníamos un grabador, entonces yo me ponía a grabar y tocaba y cantaba arriba canciones que inventaba yo. Esas grabaciones las tengo, son muy divertidas. Mi padre toca la guitarra, entonces lo que hacía mucho él era tocar la guitarra y que yo inventara melodías y letras. Primero me costó animarme a decidirme qué es lo que quería hacer realmente como cantante solista. Siempre estuve vinculada a proyectos de otros y cuando tenía 25, 26 años dije, bueno, voy a arrancar mi proyecto solista, voy a empezar a cantar tales canciones y dentro de ese repertorio había mucho tango. Y siempre me gustó, sí, escuchar a los demás, pero, bueno, estar clara y firme en el camino que yo había elegido. Entonces, bueno, hay un momento que tenés que decir, bueno, este es mi camino y por ahí voy a ir. La Antimorga de ese jefe fue tremenda escuela para mí. Ayudarme a crecer arriba del escenario, a la postura arriba del escenario, hasta cosas básicas que conservo hasta el día de hoy, como cuando te subís a un escenario, hacia dónde mirar, quizás para sacarte un poquito los nervios cuando esas situaciones te tensionan un poco. Y fue una gran escuela, yo entré cuando tenía 15 años, era muy chica, entonces me ayudó muchísimo en todo eso. En mi caso, por ejemplo, yo canto muchas canciones que los compositores son hombres. Y en realidad es como un juego, como un juego de meterte en un personaje y recrearlo desde ahí. Obviamente, aunque yo esté cantando una letra que escribió un hombre, la voy a interpretar como una mujer, no como un hombre. Claro. No cambiándole, no poniéndole la A al final a... Sí, 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 claro. No, pero le doy mi sensibilidad y mi interpretación. Soy una persona que si no me conoces mucho puedo parecer un poco como fría, distante y como fuerte, pero soy súper sensible, me sensibilizo fácilmente por las cosas, aunque capaz que no lo demuestro, pero sí. Todo el tema de la justicia social y todas esas cuestiones que hasta el día de hoy son cosas que me indignan y angustian al mismo tiempo. E intento desde mi lugar hacer el mínimo aporte posible, tratando de ayudar en la medida que podés. Y esas cosas siempre, siempre me pasó desde niña, de cuestionármelo y de no entender mucho el porqué. Capaz que ahora, más de grande, sí, decís, bueno, si yo tengo esto, seguramente es porque otro no lo tiene y así funciona el mundo, ¿no? En un recital en La Diaria, ¿se acuerdan? Sí, sí. Estaba en el bar aquel. San José, Osoriano. Ahí está. Estaba cantando un tango que se llama Aragán y me vino, que hacía años que lo cantaba además, me vino una laguna y no tenía ni idea qué es lo que venía de la letra y quedé en blanco absolutamente. Entonces le dije a los músicos, no, no, paren, paren la canción, vamos a hacer cantar a la gente. ¡Pinchante! Y déjame acá, cerca de vos.